Buenos días amigos y amigas. Son las 7.40 de la mañana y necesito llevar mis bendiciones a la escuela, pero está horrible. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Está en la mesa, Sofía? Necesito llevar a las niñas a la escuela y está bien resbalado. Decía que está súper resbaloso. Prendimos el carro. ¿Qué onda? Esta tampoco tiene. Acabo de cambiar la batería porque no tiene carga y puse otra batería y resulta que está igual sin carga. Ay no, Dios mío, me da miedo caminar afuera. Déjame ver. Ok. Hoy es jueves 7 de febrero. Y tenemos alerta. No podemos, bueno, puede salir pero es mucho riesgo. Todo está completamente frisado. Y las escuelas cancelaron. Y obviamente pues no me pienso arriesgar, ¿verdad? Ir a trabajar. Porque totalmente está, todo está hecho un vidrio. Así es como se ve. No sé si se puede ver. No, 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 no. Así es de que ni Dios lo quiera arriesgarme. ¿Me ves? Bueno. Ni siquiera puedo bajar esa gradita. Miren mi carro. Mi carro está completamente frisado. Todos los carros. Miren. Los carros manejando con cuidado porque... Peligroso. Si le pegas a un carro va a ser un solo despapalle. Un carro con carros se van a pegar. Así es de que no hay escuela, amigos y migas. Y yo voy a intentar hacer una sortida de harina. Esta sería mi cuarta vez en la misma semana. Y voy a seguir intentando hasta que me salgan. No, esto está. Horrible. Así estamos ahorita aquí. Así no se puede vivir. Y no hay frío. Resulta que hoy no hay frío. Hay frío pero normal que se aguanta. Ahora el problema es solo las cosas frisadas. El frío está bien porque se aguanta. Pero pues ahora todo está frisado. Y esta es la parte de enfrente de mi casa. Que... Que como no usamos esta parte, entonces aquí sí está completamente todo frisado. Allá atrás por los carros, pues les ponemos... Echamos sal, ¿no? Echamos sal, ¿no? Pero, pues... Oh my God. Aquí no usamos. Oh my God. No puedo creer cómo está de frisado todo esto. Es increíble. Las temperaturas que tenemos. A esto le llamamos hielo negro. Por ejemplo, estoy segura que hoy no va a pasar el correo otra vez. Porque si este hombre se sube aquí... Se rompe la cholla. Pero si esta parte de enfrente no la usamos, entonces no importa. Miren. Nadie podría pararse ahí. De verdad. Nadie. Parece vidrio. Miren. Se ve que lo más recomendado es estar en casita. Y, pues... Yo no me voy a arriesgar a ir a trabajar y menos embarazada. No se puede. Pobre arbolito. Nada más que están diseñados para el frío. Y así como estamos migos y migas en Wisconsin. Se supone que hoy tiene que pasar la basura. ¿Quién sabe si va a pasar? Se supone que voy a ganar. ¡Vamos!